¡Suscríbete al canal! La palabra, la buena noticia de Jesús, preparamos el corazón para celebrar, nos reunimos en torno a la mesa, la mesa de todos los días, para poder contemplar lo que vamos viviendo desde la sabiduría de Jesús, es su palabra la que nos reúne como familia. Armas tu puerta, vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad, ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás como cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta. Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro. Deja brillar tu candil que puede ser eterno. Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo. Manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Y cuando un chico, cuando una niña les enseña a sus papás a sonreír, a jugar, a perdonar, a olvidar y seguir para adelante. Ahí les está enseñando lo central del evangelio. La vida, mirar para adelante. Ahí ese chico o esa niña se convierte en palabra de Dios para sus padres. Ahí hacemos carne la palabra. Le pidamos a Dios que él derrame la bendición sobre los libros, sobre las Biblias y sobre todo sobre cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga mucho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.